Listo, entonces, este código es un elemento gráfico, yo desde el semestre anterior, a los compañeros que miraron programación de computadores conmigo el semestre anterior, recuerden que yo les decía que justamente aquí en estructuras de datos íbamos a utilizar una forma diferente de graficar los elementos. Listo, el código que les compartí tiene todos estos métodos, ya les hago zoom, Listo, tiene todos estos métodos que todos los métodos, algunos ya los hemos programado, otros pues van a tener una finalidad diferente. Por ejemplo, esta parte es la mismita, no cambia en nada, RIA-BC, este es el constructor, esto vamos a ir observándolos y vamos a ir mirando algunas de las diferencias que voy a poner por acá en chat, para observar sus dudas y su participación también. Recuerden que vamos a estar arrojando o entregando unas cuentas décimas, ¿cierto?, de bonificaciones. Ya en la clase anterior hubo estudiantes que obtuvieron la bonificación, pues Cristian Villota y Jason Montenegro, hoy también vamos a tener esas bonificaciones. El día martes vamos a entregar unas bonificaciones, pero vamos a trabajar con Kahoot. Listo, no sé si ustedes la hayan utilizado. Kahoot. Que sería esta plataforma de aquí. Entonces entrarían a este app de Kahoot. Y aquí ingresarían un código, un código que yo les entregaría, ¿listo?, en la próxima clase. Pero si quieren hacerlo desde su celular, también pueden descargar la aplicación de Kahoot. ¿Listo? Entonces de pronto para que en la próxima semana lo utilicemos. Igual, si ustedes de pronto prefieren trabajar en el computador y no en el celular, pues se puede hacer también directamente en la página. ¿Listo? Este se lo vamos a usar la próxima semana. El día de hoy pues vamos a realizar la participación y las bonificaciones de la misma forma como la trabajamos en la clase anterior. Listo. Entonces, estamos mirando a este. Y aquí ustedes van a encontrar un conjunto de métodos. ¿Listo? Varios métodos que van a servirnos y que la lógica va a servir para realizar unas cuantas tareas. Especialmente en los árboles ABL. Miren que por aquí ya tenemos una clase que es TRIABL. Ya les hago sumo. TRIABL que tiene un solo método. Es el método A. ¿Listo? Y yo les decía en la clase anterior que este método ADT es prácticamente la gran diferencia entre un árbol ABC y un árbol ABL. ¿Cierto? Que también les había dicho a ustedes que miren en el simulador y que revisen cuál es la diferencia. ¿Si? Entonces vamos a iniciar mirando este código de aquí. El ABL lo vamos a mirar. Porque ese código del árbol ABL lo vamos a ir estudiando un poquito más arriba. Entonces vamos a iniciar visualizando este método ADT. Porque este método ADT tiene una diferencia fundamental. Fundamental en el funcionamiento. No en lo que hace, sino en la esencia. ¿Listo? Entonces aquí viene la primera bonificación del día de hoy. Vamos a observar este código. ¿Listo? Yo les aseguro que este código me está agregando nodos. ¿Listo? A un árbol ABL, ABC. Recuerden que el árbol ABC o el árbol binario de búsqueda, que también se les conoce como árbol ABB. De árbol binario de búsqueda va a quedar armado de la misma forma como lo veníamos armando en los métodos anteriores. ¿Cierto? Pero hay una diferencia fundamental. Entonces la... La... La bonificación va para los... Los dos primeros estudiantes. Que me digan cuál es esa diferencia fundamental entre este método. Y voy a abrir por aquí también el otro. Voy a colocar los dos mecos. Voy a colocar los dos mecos. Ahí está. La diferencia fundamental entre este método add, que recibe uno entero. No recibe uno, no recibe uno entero. Y este método insertNode. ¿Listo? Entonces, tienen dos minuticos. La bonificación es de tres décimas a los dos primeros estudiantes que respondan. Iniciamos a las 7 y 19 con 50. Terminamos a las 7 y 21 con 50. Yo ahí reviso el chat. Estoy pendiente, mejor dicho, ya le he dicho a ver cuáles son los dos primeros estudiantes. Que me dicen cuál es la diferencia fundamental. La otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, obviamente hay una diferencia en cuanto a ese aspecto del uso del auxiliar, pero eso redunda en algo más grande, que era algo que hicimos hincapié en la sesión anterior. Entonces, la diferencia fundamental radica en otro componente. La aparenta segundita. No, pero ese break sí tiene algo que ver con la diferencia. Listo. Bueno. Bueno, entonces, recuerden que hasta habíamos dejado una tarea, porque para la clase anterior era importantísimo comprender que es un proceso recursivo. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí en el insert node estamos haciendo nuestras inserciones de tal manera que estamos utilizando o estamos implementando un proceso recursivo de auto llamado al mismo método. Esto es lo que hacemos aquí. Aquí, miren que invocamos a este mismo varias veces. Acá, en este método de aquí, también hace una inserción. También lo hace en el mismo orden, pero aquí se lo hace sin recursividad. Por eso está este while, este ciclo infinito. Y por eso se utiliza este break. Listo. Hijo de puchas, Brian, lo dijiste. Así, después de la hora. Lo dijiste a las I-21 igual, pero ya creo que lo había dicho. Pero listo. Vamos a darle dos décimas a Brian. A Brian Kamanan. Aquí voy a apuntar dos veces más. Gracias. 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 listo, Brian tiene dos decimos entonces les decía acá en el método add que tenemos a la derecha no se utiliza recursividad miren que no hay llamados al mismo método lo que si hay es un ciclo infinito, un ciclo que para romper ese ciclo infinito estamos utilizando esta instrucción break y como funciona ese ciclo infinito precisamente con esta variable aux yo les decía hace un momentico que la variable aux si tiene algo que ver pero la esencia de las diferencias es que este método de la izquierda es recursivo y este no entonces si, aquí este aux sigue siendo una variable pero miren que la aux va cambiando y va convirtiéndose en una raíz de un subárbol que inicialmente pues está en la raíz principal iniciamos de forma infinita en un ciclo infinito a realizar los movimientos y preguntamos si ese subárbol que tenemos inicialmente pues tiene la raíz principal esa raíz esa raíz del subárbol en su valor es menor que el valor de n que sería el nodo que vamos a agregar ¿cierto? que fue el que construimos aquí preguntamos si es menor y si es menor nosotros deberíamos movernos hacia la derecha porque el valor que vamos a insertar es mayor entonces si es menor iríamos por acá miren y nos moveríamos hacia la derecha cuando nos movemos hacia la derecha o ya sabemos que tenemos que hacer algo a la derecha acá reconfirmamos reconfirmamos que el nodo n va a ser mayor y por aquí hay implícito algo que aún no les voy a comentar puesto que no todos los compañeros han entregado la actividad anterior pero listo entonces aquí dice valida si en efecto este nodo es mayor y si es mayor entonces le pregunto lo mismo que preguntábamos nosotros en la sesión anterior en este método de aquí miren preguntamos si la izquierda es nulo y si la izquierda es nulo le decimos agregue lo y finalice si no es nulo entonces miren el método es igualito lo único que cambia es aquí la invocación aquí ya no es un proceso recursivo le estamos diciendo si es nulo cámbiame la raíz actual por el hijo izquierdo porque tengo que moverme entonces a la izquierda y aquí volvería a ejecutar el ciclo vuelve a ejecutar el ciclo y lo mismo vuelve a preguntar lo mismo es exactamente igual solo que este este de acá es recursivo y este de aquí no listo si es claro muchachos ¿tienen alguna duda de esa parte? no ¿no hay dudas? bueno es el mismo entonces eso eso quiero que lo anoten muy bien que es el mismo método solamente que en el uno se hemos llamado recursivos y en el otro no y para evitarlo ¿esto es para lo del equilibrio? no, no aquí este es el de el de agregar es el mismo método de insertar y agregar solo que aquí les estoy mostrando una forma diferente de hacerlo no siempre no siempre es necesario hacer los métodos así hay diferentes formas de construirlo así ahorita les estoy presentando dos opciones una recursiva y una sin recursividad y puede que haya muchas más eso ya depende pues de la lógica que tenga el programador ¿listo? pero en esencia estos dos hacen lo mismo no es que este lo deje equilibrado este lo deje igual va a tener la misma forma aunque si hay un elemento diferenciador pero ese está ahí implícito que en este momento pues no lo vamos a analizar por lo que les decía hace un momento listo entonces aquí está el mismo método hace lo mismo este es sin recursividad este es con recursividad entonces ¿cómo se controla? aquí el fin de la recursividad se controla cuando ya se hizo el enlace ¿cierto? cuando se hizo el enlace iniciamos a retornar y a finalizar los estados previos de la recursividad acá para terminar el ciclo infinito que prácticamente sería la recursividad en esencia un ciclo es un proceso recursivo solo que nosotros tenemos una expresión diferente pero bueno esa es harina de otra cosa pero listo entonces aquí hacemos los llamados y lo que rompe la recursividad es este cuando ya insertamos miren cuando ya insertamos el nodo cuando lo enlazamos le decimos return bien sea a la izquierda o a la derecha acá lo que rompe el ciclo infinito es cuando ya enlazamos el nodo bien sea a la derecha o a la izquierda profe ¿y por qué aquí primero tenemos la izquierda y acá luego la derecha y acá primero tenemos la derecha y luego la izquierda? ¿por qué estamos evaluando la condición en un sentido diferente? miren que aquí preguntamos la raíz del subárbol es menor que y acá preguntamos el nodo que vamos a insertar es menor que solamente por eso cambia cambia el on ¿listo? si nosotros invertimos acá pues va a ser va a quedar igual el orden como lo tenemos aquí ¿listo? ¿alguna otra duda? profe ¿cómo es que esa parte de insertar a la derecha a izquierda? funciona igual igual que el método que hicimos el día martes la única diferencia es que aquí hacemos una invocación recursiva y acá no acá solamente cambiamos esa raíz auxiliar que tenemos el resto funciona igual ¿si David? si profe gracias ¿listo? listo aquí miren tenemos entonces el insertar el agregar un nodo sin recursividad y por aquí vamos a tener los métodos que ya codificamos también el show in order show preorder y show postorder que los habíamos escrito con recursividad también podemos escribirlos sin recursividad pero aquí vamos a mirar algo ¿listo? miren que aquí este preorder en ningún momento es invocado ahí mismo ¿cómo podemos mirar si un proceso es recursivo o no directamente en el código? entonces por ejemplo aquí yo abro este show in order in order r y le hago doble clic y miren que aquí me marca que lo estoy invocando aquí mismo ¿cierto? miren que aquí está la definición y hay una invocación y hay otra invocación si yo aquí hago lo mismo in order print no me resalta nada eso quiere decir que no hago invocaciones a este mismo método dentro de él entonces eso de una vez me dice aquí usted no está usando recursividad ¿listo? pero entonces ¿cómo hacemos para mostrarlo? si nosotros primero necesitamos mostrar el árbol izquierdo y el árbol derecho entonces aquí ya debe aparecer algo que ustedes ya habían iniciado a visualizar y a trabajar en algunas actividades que yo les había dejado que en ese momento yo les decía no no hay que utilizar estas porque estamos aprendiendo el comportamiento de esas estructuras y aquí está esta clase stack ¿cierto? ¿para qué servía esa clase? ustedes ya la han usado ¿recuerdan para qué servía esa clase stack? ¿o cómo se comporta? ¿no es para mostrar nodos profe? no ¿se acuerdan? por allá en 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 primer corte nosotros le dábamos un nombre similar a a una estructura que estudiamos no tampoco es estático bueno este stack si nosotros tomamos el Google Translate profe no es para eso de pila exacto ese stack es para utilizar pilas miren que aquí si yo lo traduzco de una vez me dice apilar acuérdense que por allá yo les dejaba una tarea y que hagan unos ejemplos que busquen dos ejemplos y los transformen a nuestra a nuestra a nuestro uso a la forma como nosotros estábamos estudiando y algunos de ustedes utilizaron la clase stack en otros en otras actividades también habían utilizado la clase stack y la clase Q en otros el ArrayList y así resulta que esta clase stack es la clase para manejar pilas ya disponible en Java entonces aquí nosotros podemos manejar pilas y aquí viene algo que de pronto nosotros no hemos trabajado cuando hemos hablado de Java o del lenguaje en particular resulta que esta anotación este de aquí hace referencia a que ese es el tipo de objeto que va a manejar es decir esta es una clase genérica ¿listo? ella por abajo trabaja con elementos de tipo object y como nosotros aquí nosotros por ejemplo en nuestras estructuras en nuestra estructura pila le decíamos que vamos a hacer una pila de un nodo y en el nodo le colocábamos el valor que vamos a utilizar el tipo de dato que vamos a almacenar ya colocamos un entero hicimos también ejercicios con un string ¿cierto? que yo les decía solamente cambia el tipo de dato que si queríamos almacenar un objeto de la clase persona también podía aquí este stack hace lo mismo solo que él deja parametrizable el objeto que se va a manejar dentro de los nodos de la pila ¿listo? por eso está esta anotación aquí entre estos símbolos creo que yo en algún examen he utilizado también esa anotación para decirles que iban a reemplazar con lo que ustedes consideren necesario por eso aquí le estamos diciendo que vamos a tener una pila de elementos tree nodes ¿listo? y esta pila la vamos a utilizar para ir apilando obviamente los valores de los nodos entonces vamos a mirar lo siguiente aquí nosotros igual miren cuando vamos a mostrar en orden lo primero que hacemos es preguntar si la raíz del subárbol es nulo aquí preguntamos si la raíz general es nula si es nulo pues retornamos y no mostramos nada la diferencia es la misma eso ya está claro la diferencia es que en este no tenemos recursividad ya no está la casilla y acá si ya no hay si hay elementos en el subárbol entonces vamos a iniciar a recorrer lo que también iniciamos a usar un auxiliar y el recorrido es de la siguiente manera le vamos a decir que primero vamos a agregar ojo aquí el apilamiento voy a sacar para acá el tablerito hidro listo este lo voy a borrar ya le descargué la imagen en la plataforma listo vamos a mirar entonces como se comporta recuerden que esa es una pila este ya lo voy a lo voy a dejar por aquí a la vista recuerden que es una pila entonces aquí vamos a iniciar a hacer nuestro apilamiento yo voy a utilizar el detecto para ir haciendo la pila supongamos usamos también el simulador supongamos que vamos a mostrar un árbol binario de búsqueda que sea este que está aquí en pantalla entonces al tener ese arbolito de ahí ese que está ahí en pantalla vamos a iniciar a recorrerlo vamos a mirar que es lo que es este código le dice listo inicialmente nuestra pila está vacía entonces aquí en el en el tablero que tenemos también va a estar vacía en la pizarra también va a estar vacía listo ahí no tenemos nada dibujado eso quiere decir que nuestra pila está vacía por aquí nuestra cabecera así listo ahora bien le dice que va a iniciar un auxiliar en la raíz es decir bueno este de aquí para poder rayar sobre sobre el tablero yo lo voy a tomar de esta manera ahí voy a poder ir rayando sobre este tablero entonces estamos aquí tenemos este de acá para la fila y tenemos este de aquí para mí inicio con auxiliar inicio con auxiliar aquí a está aquí porque eso le estoy diciendo auxiliar va a tener o va a estar ubicado donde está roto en este caso es este mismo nodo de aquí ahora bien le voy a decir entonces que mientras el auxiliar sea diferente de nulo me vaya agregando en la pila el nodo en el cual estamos y luego que se mueva a la izquierda ¿listo? entonces inicio le dice ¿el auxiliar es diferente de nulo? sí miren que el auxiliar está en root entonces le dice agregue ese nodo a la pila listo entonces viene por acá y agrega el nodo a la pila y el nodo que agregaría pues es en el que estamos sería el nodo 22 22 listo mi cabecera ya cambiaría de pronto alguien que pueda conectarse al tablero para que me ayude a mover este enlace de ese ahí si alguien se puede conectar para que me ayude a mover el enlace les envío el link al chat listo ahí los espero de pronto para que me vayan ayudando a mover este de aquí listo ahora les dice que auxiliar va a ser igual auxiliar punto izquierda entonces auxiliar se va a mover a auxiliar punto izquierda voy a borrar este de aquí y ahora auxiliar punto izquierda es este de acá listo a voy a pasar a este nodo de aquí estamos ahí ahora bien auxiliar ya se movió y viene nuevamente y pregunta auxiliar es diferente de nulo si si es diferente de nulo entonces le dice agrégamelo listo entonces venimos acá en la pila y vamos a agregar un elemento y cual es el elemento pues el que estamos apilando en el que estamos ahorita en nuestro auxiliar el 20 listo entonces le decimos 20 esta apuntaría este de acá y la cabecera apuntaría aquí ¿cierto? listo ahora bien vamos a decirle que el auxiliar va a ser igual al auxiliar punto izquierda entonces este se mueve cambió de aquí acá auxiliar izquierda listo y vuelve al ciclo auxiliar es diferente de nulo si entonces le dice agrégalo a la pila el 15 venimos por acá vamos a agregar el 15 listo este queda enlazado y la cabecera queda enlazada le dice ahora auxiliar igual auxiliar punto izquierda listo auxiliar queda apuntando a nulo y pregunta ¿auxiliar es diferente de nulo? no no es diferente de nulo por lo tanto este ciclo termina ya no va a ejecutarse nada y ahora si inicia a trabajar con la pila listo el método push si nosotros lo traducimos acá en el Google Translate push dice empujar y pop dice ah bueno popular pero haría referencia a sacar o a a extraer listo listo entonces ahí ya tenemos lista nuestra pila inicia a preguntar le va a hacer otro ciclo en el cual inicia a preguntar esa pila S ¿está vacía? esa pila S está vacía entonces en este caso no está vacía mire tiene un elemento tiene varios elementos entonces le dice en auxiliar sáqueme ese primer elemento entonces vamos cuando usamos pop lo que hacemos es sacar el elemento de la pila entonces este de aquí este enlace de C ya no queda ahí sino acá porque ya lo sacamos lo haría aquí y este de acá saldría de la pila listo como posteriormente ya no se conoce referencia este enlace también se pierde y el nada también se pierde pero ahorita vamos a trabajar con esto entonces le dice ya tengo en auxiliar ese método pop ese nodo 15 y ojo que estaríamos aquí en el 15 de aquí entonces auxiliar estaría en el 15 vamos a pasar auxiliar al 15 a en el 15 y le dice muéstrame el valor del 15 el valor del auxiliar entonces mostraría el 15 este por aquí saldo el 15 vamos a muéstrame el 15 listo ahora le dice auxiliar va a ser igual al auxiliar punto derecha listo miremos acá un auxiliar igual auxiliar punto derecha entonces auxiliar se vuelve nulo porque miren que este punto derecha es nulo entonces queda apuntando al vacío ahí anula y acá pregunta si auxiliar es diferente de nulo haga algo como no es diferente de nulo entonces no hace nada vuelve acá vuelve a la ejecución del ciclo pregunta nuevamente la pila está vacía no, no está vacía tiene dos nodos aquí ya desapareció entonces le dice ah listo sáqueme en auxiliar el nodo que está en turno entonces sácame la pila el 20 lo saca y este viene acá el 20 ya sale de la pila y en auxiliar pasa a estar el 20 entonces auxiliar ahora está aquí auxiliar ya está aquí listo le dice muestre la auxiliar entonces por acá mostraría el 20 cierto muestre la auxiliar y dígale que auxiliar va a ser igual a auxiliar punto derecho miremos auxiliar punto derecha no tiene nada queda apuntando a nulo nuevamente listo queda apuntando ahí a nulo y pregunta auxiliar es diferente de nulo no no es diferente de nulo entonces este ciclo no se hace listo vuelve otra vez acá pregunta si la pila está vacía ahí la pila no está vacía aún tiene un nodo miren aquí y ahora le dice ah listo como no está vacía sáqueme un nodo de la pila y guárdemelo en auxiliar entonces lo saca ahora sí ya la pila queda vacía el 22 ya no está ahí la pila queda así y ojo a lo que va a pasar ahí ahí parece que fuera a fallar cierto porque hemos mostrado el 15 y el 20 y no hemos mostrado los nodos de acá cierto pero vamos a mirar que es lo que sucede listo la variable auxiliar pasa a estar acá el 22 y le dice muéstrelo muestra el 22 listo entonces venimos aquí le decimos 22 listo y ahora le dice auxiliar igual a auxiliar punto derecho ahora sí tiene hijos a la derecha entonces lo vamos a mover auxiliar igual a auxiliar punto derecho aquí lo colocamos auxiliar punto derecho estaría apuntando a este 86 y ojo aquí ahora sí pregunta auxiliar es diferente de nulo sí sí es diferente de nulo entonces agrégueme a la pila ese auxiliar listo lo vamos a agregar a la pila ese auxiliar miren que está el 86 y le dice aquí entonces 86 va a estar en la pila 86 listo y ahora le dice auxiliar muévase a la izquierda de la auxiliar entonces vamos acá se mueve a la izquierda desaparece de aquí y se va a la izquierda se ubica acá auxiliar en la izquierda listo termino este de aquí y dice esto es una operación cíclica vuelve a preguntar auxiliar es diferente de nulo sí sí es diferente de nulo está en el 33 entonces le dice agrégueme a la pila ese auxiliar entonces vamos aquí este de aquí se mueve vamos apilando se mueve y ahora va a agregar acá no me acuerdo va a agregar aquí el 33 entonces le dice 33 listo y este quedaría pues como estamos en una pila quedaría de esta manera listo agregamos ese y ahora viene y le dice auxiliar mueve hacia la izquierda entonces ahí ya el auxiliar quedó apuntando a nulo porque no hay elementos a la izquierda listo quedó apuntando a nulo y vuelve la iteración del ciclo y dice auxiliar es diferente de nulo no ya no es diferente de nulo es nulo entonces viene y vuelve acá y pregunta ¿la pila está vacía? a ver no, no está vacía entonces le dice sáqueme en auxiliar ese elemento entonces sale ese de la pila y quedaría mi pila de esta manera listo la saca de la pila y queda auxiliar referencial de ese elemento entonces auxiliar vuelve a apuntar al 33 después que sacamos de la pila y ahora le dice muéstrame ese 33 entonces venimos por acá mostramos el 33 listo ya mostramos el 33 y ahora le dice colóqueme la derecha auxiliar es igual a la derecha de ese nudo de ahí entonces auxiliar quedaría apuntando a nulo porque miren que no tiene derecha entonces queda apuntando a nulo y pregunta auxiliar es diferente de nulo no, no es diferente de nulo entonces no haga nada más y vuelve a la iteración de acá donde pregunta si la pila está vacía si la pila está vacía entonces no haría nada pero como no está vacía entonces le dice listo ingrese y saque de la pila en auxiliar ese enlace ese nudo saca ese nudo ya la pila quedaría vacía y auxiliar queda apuntando auxiliar quedaría apuntando al 86 que era el que estaba en la pila entonces viene por aquí auxiliar y queda en el 86 listo le dice muéstrelo venimos por acá muestramos el 86 si es el 86 no si venimos aquí mostramos el 86 listo y ahora le dice colóqueme en auxiliar la derecha del auxiliar que está ahorita a ver vamos a ver le decimos auxiliar entonces igual a auxiliar punto derecho quedaría apuntando acá auxiliar punto derecho ahí estaría listo y ahora le pregunta auxiliar es diferente de nulo si es diferente de nulo entonces agréguemelo a la pila entonces vamos a agregar ahora el noveni para la pila listo le decimos noveni ahí está le dice que auxiliar va a ser igual a auxiliar punto left entonces venimos por acá auxiliar punto left queda en nulo no hay elemento listo lo apuntando a nulo y vuelve la iteración del ciclo entonces la iteración del ciclo dice auxiliar es diferente de nulo no no es diferente de nulo entonces viene por acá y le dice auxiliar sáquemelo guárdeme en auxiliar lo que está en la pila entonces está el 90 listo lo saca y queda la pila vacía y auxiliar queda apuntando al 90 listo queda apuntando ahí al 90 entonces le dice ahora muéstreme el valor del auxiliar viene y lo muestra voy a correr un poquito estos de aquí mostraría el 90 y ahora le dice auxiliar igual auxiliar punto derecha se va a la derecha en este caso si hay una derecha el auxiliar quedaría apuntando a la derecha ahí quedaría auxiliar y le pregunta auxiliar es diferente de nulo si es diferente de nulo agréguelo a la fila entonces viene ahora agrega el 97 y lo agrega a la fila entonces le decimos 97 y ahora le dice auxiliar igual a auxiliar punto left quedaría en nulo no tiene nada entonces lo ponemos en nulo y pregunta aquí si auxiliar es diferente de nulo no entonces viene nuevamente el ciclo pregunta si la pila está vacía no, no está vacía entonces le dice que saquen auxiliar ese elemento este sale de la pila y auxiliar vuelve a apuntar al 97 listo apunta al 97 le dice ahora muéstrelo entonces vamos a colocar aquí el 97 97 está la 90 ahí 97 y le dice auxiliar igual a auxiliar punto derecha se mueve a la derecha o sea a nulo este queda en nulo acá pregunta si auxiliar es diferente de nulo no es diferente de nulo viene entonces al ciclo principal le dice la pila es diferente de vacío no ahora si está vacía entonces como está vacía ya no se ejecuta este y ya no será nada más finalizamos y miremos a ver si se imprimió en orden entonces está el 15 está el 15 está el 20 ajá el 22 el 33 el 86 el 90 y el 97 miren que lo imprimió en orden también miremos en el simulador a ver si es correcta la impresión que nosotros hicimos entonces le vamos a decir recorrido en orden muestro el 15 muestro el 20 muestro el 22 muestro el 33 el 86 el 90 y el 97 si lo imprimimos lo recorrimos de diferencia aquí lo recorrimos sin recursividad y miren que para hacer esta simulación nos tardamos hartísimo ¿cierto? y eso no solamente es porque lo estemos explicando es porque en realidad la complejidad ciclomática y la cantidad de operaciones que se hace de forma sin recursividad se incrementa miren que ahí tenemos tres ciclos while ¿cierto? mientras que acá cuando lo hacíamos con recursividad la simplicidad del código es evidente solamente le decimos este luego le decimos que muestre el otro luego le decimos que muestre la raíz y luego que muestre la derecha ¿si? miren que el código cambia no solamente en la estructura sino también en el comportamiento ¿listo? ¿dudas muchachos de esa parte? ¿hay preguntas? ¿es claro? si Jason se puede utilizar cualquiera de las dos yo considero desde mi punto de vista que es más sencillo de comprender este método de aquí el que es con recursividad solamente que para para comprender de forma más fácil este método recursivo hay que conocer y hay que comprender también la recursividad ¿listo? miren que acá por ejemplo en el preorden y en el posorden no nos costó nada hacer los métodos porque ya sabíamos que este muestro la raíz este la izquierda y este la derecha acá miremos por ejemplo en el preorden miremos que cambia el momento en el que se muestra y cambia algunos de los elementos ¿cierto? la pila miren que aquí le estamos diciendo en la pila que nos saque el último al que tenemos acceso acá le estamos diciendo que saque el elemento cero es decir el primero que se apiló ¿listo? prácticamente aquí lo que necesitaríamos más bien es una cola ¿listo? ahí cambia aparentemente pues es el mismo código pero en el comportamiento si cambia un poco ¿listo? y en el en el posorden ahí ya va a cambiar el el movimiento más o menos cambia es el movimiento en donde se se muestra ¿listo? en esencia se pueden utilizar los dos pero pero pues ya dependería del dominio que uno tenga a mi me parece más complejo de comprender estos elementos de aquí que los de acá siempre y cuando uno comprenda la recursividad ¿cierto? hasta para la construcción estos de aquí son más difíciles que estos de acá David la pregunta estaría condicionada ¿cierto? al al contexto en el caso en algunos casos si sería mejor utilizar recursividad por rendimiento y también por simplicidad en el código pero puede que en otros casos la recursividad complique un poco la comprensión del problema más que todo para implementar los elementos los métodos recursivos ¿listo? cuando a uno lo colocan solito a hacer un ejercicio de recursividad es bastante frecuente que se le desborde la memoria ¿por qué? porque uno debe considerar algunos elementos que ustedes ya debieron estudiar en la recursividad que son por ejemplo el caso base que se vuelve el punto de control ¿cierto? verificar los parámetros que se deben enviar para mirar qué es lo que se necesita etc. en estos casos por ejemplo de los recorridos si sería mejor utilizar la recursividad además que ya tenemos unas formas bases y sabemos que nosotros lo que necesitamos es un subárbol ¿listo? y aquí entonces ya estableciendo estos dos elementos esto es con fines de que ustedes observen que existen no solamente la recursividad es el medio sino que existen otros algoritmos que se pueden desarrollar es más hasta podríamos hacerlo con ciclos for etc. cuando nosotros escribimos estos ciclos en nuestro código esto ya luego cuando se hace la interpretación en la máquina no existe el while ni el for ni el do while ni ningún ciclo lo que existe son procesos recursivos pero pues aquí tendríamos nuestros ciclos que son como una abstracción para que nosotros tengamos una facilidad en implementación ¿listo? pero por ejemplo si tú necesitas hacer la tabla del 10 no no es necesario pues ponerse a pensar en un proceso recursivo que se puede si se puede pero pues sabemos que existen ciclos que nos permiten hacerlo ¿listo? en rendimiento si sería más óptimo en rendimiento del código sería más óptimo hacerlo con recursividad porque es más próximo también al kernel del lenguaje pero pues ya en código la diferencia pues no va a ser no va a ser la gran cosa y en rendimiento pues el rendimiento tampoco va a ser la mayor diferencia si es un poco mejor con recursividad pero no es que impacte muy fuertemente al al tiempo de ejecución lo que te digo dependería ya del proceso que se va a trabajar ¿listo? listo entonces por acá tenemos esta parte finalizada ¿alguien más tiene alguna duda? vale está bien listo entonces miren aquí teníamos estos mismos elementos sin recursividad en algunas ocasiones la construcción de estos métodos sin recursividad yo lo dejaba como una tarea en este caso pues ustedes se salvaron listo ahorita quiero que compilemos este programa porque este programa nos va a mostrar varias propiedades de los árboles que ya las habíamos estudiado entonces lo voy a compilar y vamos a observar por aquí que tenemos una interfaz gráfica y también una interfaz por consola que nos ayuda a mirar algunas de las cosas que tenemos en nuestro árbol ¿listo? entonces aquí yo tengo la interfaz gráfica estos nodos obviamente yo los estoy agregando aquí aquí en el código aquí en el código en la clase principal yo estoy agregando miren el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y como los agrego en ese orden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 se van agregando aquí al al a la derecha porque el nodo que viene después viene a la derecha a la derecha a la derecha y a la derecha si yo cambio yo por ejemplo coloco este por aquí este por acá y este por aquí vamos ahí este árbol va a cambiar la forma ahorita tiene esta por lo que les digo el siguiente va a ser mayor entonces se va a la derecha el siguiente mayor se va a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha si fuera menor entonces sería la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda lo vamos a compilarlo ahí con esos cambios que le hice y miren que cambia la estructura del árbol viene primero el 2 ¿cierto? luego dice el 8 el 8 va a la derecha luego viene el 4 el 4 va a la derecha pero a la izquierda del 8 luego viene el 16 va a la derecha y va a la derecha del 8 luego el 6 va a la derecha del 2 a la izquierda del 8 y a la derecha del 4 ¿listo? entonces miren que el orden en el que yo inserto los nodos iba afectando la forma de mi árbol yo la tenía así 2 4 6 8 10 12 14 para que me dé esta forma todo se carga a la derecha y ahí vamos a iniciar a mirar unas cositas recuerden que ya estamos a punto de pasar a los árboles ABL y aquí este software nos está mostrando un elemento fundamental que nos va a permitir definir si un árbol está balanceado o no y ese ese elemento es este numerito que aparece sobre el nodo miren que ahí me dice un menos 8 acá un menos 7 menos 6 menos 5 y va decrementando ¿cierto? menos 3 menos 2 menos 1 hasta llegar al último nodo que tiene un 0 arriba ese numerito me está indicando el factor de equilibrio de el nodo miren que aquí el factor de equilibrio de este nodo es 0 porque no tiene ni a la izquierda ni a la derecha hijos el factor de equilibrio del 16 es 1 ¿por qué? porque a la izquierda no tiene pero a la derecha si tiene un hijo el factor de equilibrio de este de aquí es menos 2 porque a la izquierda no tiene pero a la derecha si tiene y vamos ahorita a analizar por qué es que nos está dando menos 2 por qué nos da menos 1 y por qué nos da menos 3 ¿cómo se calcula el factor de equilibrio? si yo aquí inserto un nodo si aquí inserto por ejemplo el 1 vamos a insertar y vamos a mirar cómo cambia este factor de equilibrio lo inserto y miren que el factor de equilibrio de este se redujo a 7 este se colocó en 0 y este se mantuvo en 7 este en 6 en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 y en 6 ¿listo? entonces vamos a analizar cómo es que se produce ese factor de equilibrio y posteriormente vamos a ejecutar esta función balanceo aquí además nos está mostrando el cálculo de algunas propiedades que nosotros ya las habíamos visto que es el cálculo de la propiedad del tamaño ¿cierto? acuérdense que ya habíamos trabajado con esa propiedad el tamaño hace referencia a la cantidad de nodos que tenemos nosotros entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nodos ese es el tamaño del árbol de las cuales hojas son el el nodo 1 y el nodo 18 miren ahí están ¿por qué son hojas? recuerdenme ¿por qué son hojas esos dos nodos? porque son hojas el nodo 1 y 18 el leaves traduce hojas eso porque no tienen hijos entonces como no tienen hijos esos se clasifican como hojas y la altura del árbol ¿cuál era la definición de la altura del árbol? muy bien Andrés también esa es la razón por qué son hijos ajá la altura del árbol muy bien David y Andrés la altura del árbol recuerden que es el mayor nivel de los hijos más 1 entonces miremos recuerden el nivel del primer nodo del nodo raíz era el nivel 0 este tiene nivel 1 este también este tiene nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 nivel 8 más 1 9 y por eso aquí nos dice la altura del árbol es 9 entonces ahí tenemos miren el programa nos está ayudando a calcular varias cosas y ahí tenemos el código pero vamos a hacer un análisis de ese código pero listo lo que me interesa en este momento es el factor de equilibrio en este factor de equilibrio nosotros estamos mirando que el numerito está cambiando si yo inserto otro nodo si le coloco 0 ojo a este factor de equilibrio de la raíz le digo insertar y miren que este factor de equilibrio cambió se redujo en 1 pero estos de acá se mantienen menos 7 menos 6 menos 5 menos 4 menos 3 y este de aquí ahora ya no dice 0 sino que dice 1 este ahora dice 0 el de acá el que le acabamos de insertar entonces vamos a mirar como es que se calcula el factor de equilibrio y el factor de equilibrio se calcula haciendo la resta de la altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho ¿listo? por eso es que colocamos aquí este concepto de altura ¿listo? la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho me dan el factor de equilibrio de este nodo de aquí miremoslo entonces acá miremoslo aquí entonces la altura aquí yo tengo mi subárbol recuerden que el subárbol puede que tenga un padre ¿cierto? aquí no estamos hablando de un árbol sino de un subárbol ahí tenemos entonces este subárbol en donde tenemos una R' para indicar que esa es la raíz la raíz de un subárbol ¿cuál es la altura del subárbol izquierdo? vamos a calcular el factor de equilibrio de este de aquí ¿listo? entonces el factor de equilibrio de este de aquí es la altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho entonces la altura del subárbol izquierdo en este momento sería 1 ¿cierto? el nivel este es nivel 0 este es nivel 1 sería 2 ¿cierto? por aquí la altura de este sería 2 y la del derecho este es nivel 0 este es nivel 1 sería también 2 entonces decimos la altura del izquierdo altura del led menos la altura del derecho altura del right me va a dar igual esa va a ser la altura de el nodo que estamos evaluando entonces la altura de de H sub R de Hr' sería 2 menos 2 ¿cierto? la del izquierdo menos la del derecho esto sería igual a 0 por lo tanto este nodo estaría completamente equilibrado ¿pero qué pasa? vamos a mirar algo de aquí en este caso tomamos este este nodo porque estamos iniciando a mirar ese concepto pero resulta que puede que este de aquí tenga hijos ¿listo? entonces por aquí voy a colocar un hijito voy a colocar este hijo y vamos a mirar otra parte de la altura entonces vamos a calcular el factor de equilibrio de esta R' entonces para calcular el factor de equilibrio de esta R' nosotros necesitamos calcular la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho la de este ya la sabemos es 2 ya la calculamos hace un momentico ahora vamos a calcular la de este de aquí que como le agregamos un nodo cambio ¿y cuál es entonces la altura de este subárbol? va a ser igual a la altura de este subárbol de aquí más 1 entonces ¿cuál es la altura de este subárbol de aquí? la altura de este subárbol de aquí respecto a este nodo de aquí que va a ser R' es 2 ¿listo? respecto a este de aquí esta es la altura de este nodo ¿por qué? porque respecto a este subárbol de aquí le dice el nivel es 1 más 1 sería 2 esta es la altura pero entonces la altura de este de aquí sería igual a la altura del subárbol izquierdo más 1 la altura de este es 3 ¿listo? entonces 3 es la altura de este ya podemos calcular la de este de aquí que sería HR' ah bueno ahí me salte una pan vamos a calcular entonces voy a retomar este de aquí vamos a calcular entonces la altura de R' entonces ya tenemos la definición ¿cierto? la altura de R' ¿por qué le pongo H? por height ¿cierto? en inglés sería igual a la altura del izquierdo del derecho del derecho más 1 ¿listo? anteriormente había colocado la altura de este no era la altura sino el factor de equilibrio cuando hice la fórmula lo voy a colocar por acá yo escribí la fórmula h sub r' igual a h de la izquierda menos h de la derecha, en realidad aquí no era la altura sino el factor de equilibrio, aquí lo vamos a colocar fe, f de sub r', factor de equilibrio, listo, entonces le vamos a decir que la altura, ahí si vamos a calcular la altura de h', de h sub r', va a ser igual a la altura de la izquierda más la altura de la derecha, pero aquí hay otra cosa, que pasa si yo tengo acá otro nodo y este tiene otro nodo, la altura de este va a cambiar, entonces aquí le vamos a decir que la altura de este va a ser la mayor de las alturas, la mayor entre la altura de la izquierda o la altura de la derecha, y como se calcularía la altura de la derecha, pues sería igual a la altura de la derecha, del right, más uno, listo, en esencia entonces la altura de este nodo sub r', va a ser igual a la mayor, a la mayor altura entre la izquierda o la derecha, la que sea mayor de estas dos, voy a poner esto por abajo, entonces va a ser la mayor de estas dos, listo, ¿por qué? porque puede que el árbol esté desequilibrado hacia uno de los dos lados, entonces aquí yo tengo que escoger, tengo que calcular, a ver, la altura de la izquierda, entonces la altura de la izquierda sería 2 más 1, 3, ¿cierto? esta sería la altura de la izquierda, y ahora vamos a calcular la altura de la derecha, para calcular la altura de la derecha, entonces deberíamos calcular la altura de este sub árbol, r', la altura de este sub árbol sería 2, ¿cierto? más 1, esta sería la altura de la izquierda, y ahora la altura de este, de la derecha de este, sería este más 1, sería 4, ahí está, entonces ¿cuál es mayor? mayor es la altura de la derecha, ¿cierto? entonces ahí tendríamos que h sub r, la altura de sub r', es 4, esa es la altura, ¿listo? y ahora bien, si iniciamos a calcular los factores de equilibrio, vamos a tener que este es 0, este de aquí también es 0, pero este de aquí ya cambia, le dice, este va a ser igual, el factor de equilibrio de este va a ser igual a la altura de la izquierda, menos la altura de la derecha, la altura de la izquierda es 0, menos la altura de la derecha es 3, entonces el factor de equilibrio de este es menos 3, ese es el factor de equilibrio de este. menos 3, y ahora vamos a calcular el factor de equilibrio de este, el factor de equilibrio de este sería la altura de la izquierda, 2, perdón, 3, ¿cierto? miren, menos 4, 3 menos 4 me da menos 1, menos 1, ese es mi factor de equilibrio, lo que quiere decir que está desequilibrado hacia la derecha, que pesa más del lado derecho, ahora vamos a calcular el factor de equilibrio de este de aquí, de este de acá, y tendríamos 4, ¿cierto? entonces tenemos, la altura, esta es la altura de este, 4 es la altura de este de acá, la altura de la izquierda, 4, menos la altura de la derecha, me da 2, positivo, lo que quiere decir que está desequilibrado hacia la izquierda, miren lo que nos van indicando los signos, el signo negativo en el factor de equilibrio me dice que está desequilibrado a la derecha, y el signo positivo me dice que está desequilibrado a la derecha, a la izquierda, perdón, y el 0 me dice que está completamente desequilibrado, el 1 o el 2 me dicen que nivel está desequilibrado, ¿listo? y ahí es donde vamos a observar algo. ¿hay preguntas respecto a esos elementos? ahí hubieron bastantes elementos inmersos. ¿qué parte en especial, David? el 4, listo. vamos a tomar este, este, bueno, tomemos este mismo. vamos primero a entender cómo se calcula la altura de un nodo, ¿listo? entonces, la altura de un nodo vamos a iniciar a calcular desde los nodos que están más abajo, ¿listo? voy a borrar esto de aquí, voy a borrar todo, voy a dejar mi argolito así, voy a usar unos colorcitos para identificar la altura. listo, iniciamos con R' y vamos a calcular la altura de este de aquí. entonces, la altura de un nodo, hacemos color verde, la altura de un nodo es igual a la mayor altura entre la altura izquierda, la altura izquierda, le voy a poner leer, la altura izquierda o la altura derecha la altura derecha right la mayor ¿cuál de esas dos es mayor? listo más uno ¿por qué? porque tengo que aumentarle así como nosotros decíamos la altura es el mayor nivel más uno aquí también porque tenemos un nodo aquí ¿cierto? aquí por ejemplo tiene la altura la altura de este es cero la de este ya sería cero más uno uno la de este ya sería dos más uno este tres cuatro cinco seis siete ocho más uno nueve ¿listo? entonces perdón, uno sería la altura de este de este de aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ¿ajá? listo entonces tendríamos que escoger entre la altura izquierda a la altura derecha para tener cuál es la altura del árbol de esa manera entonces vamos a decir lo siguiente voy a colocarla de esta definición por acá vamos a decir lo siguiente vamos a calcular primero la altura de este nodo de aquí entonces ¿cuál es la altura izquierda? la altura izquierda es cero más uno uno ¿cierto? ¿y cuál es la altura derecha? cero más uno uno por lo tanto la altura de este de aquí debemos escogerla la altura izquierda es uno la altura derecha es uno ¿cuál de las dos es mayor? ninguna por lo tanto escogemos cualquiera entonces la altura de este nodo sería uno ¿cierto? voy a colocarla en verde esa es la altura de este nodo uno porque yo escogí entre la altura izquierda y la altura derecha como me dan iguales las dos me dan uno entonces dejo el uno cualquiera de las dos ¿sí? ¿esa parte está clara? bueno nuevamente entonces vamos a decirle recuerden la altura es el nivel más uno esa era la definición que nosotros habíamos dado y para saber la altura de un nodo de un nodo sub-R aquí aquí dejo esta fórmula para saber la altura de un nodo sub-R vamos a escoger la mayor altura entre la altura izquierda del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho y le vamos a sumar uno ¿listo? ¿esa parte sí es clara David? listo entonces vamos a concentrarnos en este nodo de aquí en este de aquí a este le vamos a calcular como sabemos que la altura de este nodo sería igual al mayor entre la izquierda o la derecha más uno entonces debemos calcular primero la altura del subárbol izquierdo y luego la del subárbol derecho ¿listo David? ¿listo Jason? entonces vamos a calcular la altura del subárbol izquierdo a ver miremos no tiene subárbol izquierdo ¿cierto? y nosotros sabemos que la la altura de un subárbol es igual a el nivel más uno ¿cierto? por eso es que aquí le estamos diciendo más uno entonces diríamos la altura de este izquierdo es cero que es el nivel más uno uno esa sería la altura izquierda entonces altura izquierda igual a uno para este de aquí la altura derecha tampoco hay entonces el nivel más uno sería la la altura derecha uno cero más uno uno altura derecha igual a uno ahora si yo debo escoger la mayor de estas dos para decir cuál es la altura de este nodo la altura de este nodo sería uno ¿cierto? porque ninguna de estas dos es mayor entonces yo escojo cualquiera ahí ya dependería de la condición entonces yo escojo la altura de la izquierda por ejemplo porque me da lo mismo ninguna de las dos es mayor entonces la altura de este nodo sería uno la voy a colocar aquí al ladito esta es la altura uno ¿si? es clara esa parte ahí listo ¿jason? listo ahora vamos a calcular la altura de este de acá de este de aquí que voy a marcar en verde nuevamente entonces sabemos que la altura de este de aquí sería igual al mayor entre la altura de la izquierda y la altura de la derecha entonces vamos a calcular el de la izquierda la altura izquierda left sería igual a cero no tiene nada más uno entonces es uno la altura de la izquierda ¿cierto? y la altura de la derecha sub right sería igual a la altura de la derecha más uno ¿cuánto es la altura de la derecha? la altura de este nodo miren nivel el máximo nivel de este sería uno ¿cierto? este es el nivel cero este es el nivel uno más uno entonces sería igual a dos ¿cierto? esa es la altura de ese nodo de ahí debemos escoger entre las dos la izquierda o la derecha entonces la izquierda es uno la derecha es dos la mayor es la derecha entonces esa sería la altura de este nodo de ahí la altura de este de aquí sería igual a dos ¿listo? si es clara ese también ahora vamos a calcular la altura de este de aquí ¡ojo ahí! entonces la altura de este de aquí es igual a la altura de la izquierda a la mayor entre la altura de la izquierda y la altura de la derecha entonces vamos por la altura de la izquierda la altura izquierda la altura de la izquierda va a ser igual al mayor nivel El mayor nivel de la izquierda es 1, ¿cierto? Más 1, 2. Y la altura de la derecha, es igual al mayor nivel. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, más 1, 3. ¿Listo? ¿Cuál es mayor? La de la derecha. Entonces la altura de ese árbol va a ser igual a 3. Ahí lo tenemos. La de este árbol sería igual a 1. Sí, la de este sí. La de este de aquí sería 1. Pero la de este de aquí, ya para este, sería 3, porque debería escoger entre este, y recuerdan que este es más 1. Ah, no, claro, sí, tienes razón. A ver, el nivel, más 1, no, sí, este sería 2. A ver, dame un segundo, miremos bien. La altura de ese sería el izquierdo, el derecho, 1. Sí, 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 ahí sería 1, claro, tienes razón, porque ya lo estoy sumando aquí. Tienes razón, David. Ahorita no estamos sumando de pronto, Jason, sí, ahí me equivoqué. La altura de la izquierda es 1. ¿Por qué razón? Porque le decimos, a ver, el valor de este es el nivel, ¿cierto? Más 1, el mayor nivel sería este de aquí, listo. Y escogemos entre estos dos, ¿cuál es el mayor, el 1 o el 3? El 3 es el mayor, por lo tanto, la altura de este árbol de aquí, de este subárbol de aquí, sería 3. Y vamos por el de acá. Entonces ya vamos a calcular la altura de este de aquí. Ahí le diríamos, la altura del izquierdo, 3, o la altura del derecho. ¿Cuál es la altura del derecho? También sería 1. ¿Cierto? Este sería 1. Listo. Entonces decidimos, ¿cuál de estos es el mayor? Aquí ya sería 3 más 1, ¿cierto? Entonces le diríamos que el mayor es este de acá, por lo tanto, la altura de este de aquí sería el mayor nivel más 1. La altura sería 4, la de este de aquí. ¿Cierto? Porque es la altura de la izquierda a la derecha más 1. Entonces el nivel de este es 0, el nivel de este es 1, el nivel de este es 2, el nivel de este es 3, más 1, 4. Aquí me da la altura del árbol. ¿Listo? Recuerden tener en cuenta los niveles. La altura del árbol es el nivel más 1. Si hubiera quedado este de acá, entonces el nivel hubiera sido el nivel 1, más 1, 2. Si hubiera quedado, como quedó este de acá, entonces el nivel es el nivel 0, nivel 1, nivel 2, más 1, 3. ¿Sí concuerda? ¿Listo? La altura de este es el nivel más 1, este es el nivel 0, más 1. ¿Qué se van acumulando? Pues con las alturas anteriores. Entonces en este caso miren que la altura de este sería igual al nivel también, podemos verificarlo así, igual al nivel más 1. ¿Cuál es el mayor nivel? Este es el nivel 0, este es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Ese es el mayor nivel, más 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es claro hasta ahí la parte de la altura? Sí, sí, David, se suma con el mayor. En este caso mira que escogemos entre el izquierdo y el derecho, ¿cierto? Ahí la izquierda sería, el hijo izquierdo sería igual a 3, la altura, y el derecho, el hijo derecho, sería igual a 1. Entonces, como el mayor es la izquierda, este de aquí, entonces al mayor le sumamos la izquierda más 1, para que nos dé la altura de este de aquí. Entonces, izquierda, la altura izquierda es 3, más 1, 4, y ahí nos da la altura del norte. ¿Listo? ¿Sí es clara ya la parte del cálculo de las alturas de los árboles? ¿Y de cada norte en especial? ¿David? No te entiendo esa, la pregunta, David. Ah, ya, ya, ya. Tú dices que si la altura de este subárbol no fuera 3, sino 6, acá iría 7, claro. Sí, sí, iría 7 porque sería la altura, la mayor altura entre la izquierda y la derecha, más 1. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo, y ya para terminar, para que ustedes vayan a su siguiente clase, vamos a finalizar con el cálculo del factor de equilibrio. Entonces, el cálculo del factor de equilibrio, lo voy a colocar aquí con naranja, es igual a la altura izquierda menos la altura derecha. Entonces, por ejemplo, el factor de equilibrio de este sería la altura izquierda, 1, menos la altura, perdón, 0, menos la altura derecha, 0. 0, 0, menos 0, 0, y me quedaría aquí el factor de equilibrio de este es 0, ¿cierto? La altura de este de aquí, el factor de equilibrio de este de aquí sería 0, menos el de aquí, menos 1, sería este de aquí, ¿cierto? 0, menos 1, menos 1, y ojo, ahí puede que haya un poco de confusión. ¿Por qué estoy diciendo 0 y 0 si aquí me da la altura 1? Porque tengo la altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho, ¿cierto? Este 1 es la altura de este subárbol, que sería la del subárbol izquierdo o la del subárbol derecho, la mayor más 1. Como aquí no tengo, sería 0, acá no tengo, sería 0, 0 o 0, cual es mayor, es cualquiera, entonces le sumo 1 y ahí tendría la altura de este de aquí. Y para el factor de equilibrio entonces sería 0, menos 0, 0, y calculo aquí, lo coloco. El factor de equilibrio de este, entonces tengo 0, ¿cierto? La altura del subárbol izquierdo es 0, no tengo subárbol izquierdo, menos la altura del derecho, que es 1, menos 1, lo que me quiere decir que está desequilibrado hacia la derecha. El factor de equilibrio de este de aquí, la altura de este es 1, la altura de este es 2, 1 menos 2 es igual a menos 1, ¿cierto? Lo que quiere decir que está desequilibrado también a la derecha, y es evidente. El factor de equilibrio de este sería 0, 0 menos 0, 0, ese sería el factor de equilibrio de este, ¿listo? El factor de equilibrio de este de aquí, 0, menos 0, 0. El factor de equilibrio de este de acá, la altura de este de aquí, 3, menos 1, 3 menos 1, 2, este sería el factor de equilibrio de este de acá. En este, Brian, no, en este sería 3. Porque escogemos, ¿cuál de estos dos es mayor? Esta es 1, esta es 2, entonces la mayor es 2, y le digo, cojo la derecha y le sumo 1, entonces sería 3. Y si hacemos la verificación con la definición, que dice que el nivel, la altura de un árbol es el mayor nivel más 1, entonces miramos, este es el nivel 0, este es el nivel 1, este es el nivel 2, 2 más 1, 3. ¿Listo? ¿Sí, Brian? Listo. Entonces miren que el factor de equilibrio también se calcula facilito. ¿Sí es claro? Ya teniendo las alturas, el factor de equilibrio se calcula de forma sencilla. ¿Listo? Recuerden, no hay que tomar la altura del nodo en el que estamos, sino la altura del izquierdo y la altura del derecho. Aquí por eso me da 3, ¿cierto? Menos 1, igual a 2. Entonces por aquí les voy a colocar la fórmula del factor de equilibrio. El factor de equilibrio de un subárbol R sería igual a la altura izquierda menos la altura derecha. Listo. Así se está calculando esto de acá. Ya en la siguiente clase miramos en el código cómo es que se sucede. Por ahorita pues vayan a su siguiente clase para que no se les agatara. ¿Listo? Juan Patiño, si se alcanzó al conecto. Listo, por aquí. Hola, por la conexión. Listo, muchachos. Por hoy eso es todo. Muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Vamos a vernos en la siguiente clase. Listo, gracias profe, igual a usted. Como está.